El otro día me bañé literalmente a cero grados y hoy os quiero contar mi experiencia, os quiero comentar que viví Después de esta experiencia me di cuenta de que las duchas frías que yo me pegaba normalmente en mi casa No bajaban de los 12-15 grados ¿Cómo estáis chicos? Os hablo ahora desde España y bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez os quiero contar mi experiencia bañándome en aguas heladas ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío, brother? ¿Qué pasa, mi hermano? Me agarró mucho a verte, tío No sé, ¿estoy nervioso o cómo estoy, tío? ¿Con ganas? Basta, basta, basta Es normal, es normal, esto es lo que se siente cuando vamos a enfrentar algo que no tengo ni idea de qué va a pasar O sea, sentir una experiencia cercana a la muerte Vale En un ambiente controlado Y hoy vamos a lograr conectar con el sentir que hay algo más allá, algo más arriba que nos está sosteniendo Y pues nada, están en buenas manos Literalmente os hablo de que cogimos una bañera, la llenamos con 600 kilos de hielo Y literalmente estuvimos haciendo un ritual, un baño helado durante 6 minutos Fijaros chicos, qué casa tenemos aquí en Bogotá Una locura, una casa que valdrá como un millón de dólares aquí en Bogotá y en España valdrá como 5 Con vistas a la montaña Y aquí es donde vamos a hacer la experiencia del hielo Mira y sinceramente cómo os sentís, si tenéis miedo o no Yo me siento preparado ¿Tú Juan? Yo tengo ganas Un poco a lo mejor inquietos, ¿no? Esa es la palabra Ha venido el camión Uff, por aquí el hielo Buena locura Aquí hemos hablado de una molécula Sí De MT Que dicen que es la molécula de Dios Lo llaman así ¿Y por qué se llama así Diego? A la molécula Porque hoy nos vamos a conectar con el semano Hoy van a ver a Dios con el semano O sea, fijaros chicos Literalmente mete la mano Solo hay hielo O sea, ahora me duele la mano Para haberla metido Pero bueno, yo confío en Diego Y sé que si me ha dicho que puedo hacerlo, lo puedo hacer La experiencia parece corta Pero la experiencia en sí que vivimos aquella mañana Es para recordarnos el resto del año Pero para explicar bien la mañana Tenemos que remontarnos al principio Porque antes de esa experiencia del frío Tocó una experiencia de respiración Y es que yo no había investigado mucho Acerca del poder de la respiración Pero al parecer tiene muchos beneficios El saber controlarla Y te puede llevar a lugares bastante potentes Así que eso fue lo que hicimos Durante unos 45 minutos Estuvimos haciendo ejercicios de respiración En los que podíamos jugar Con el oxígeno que entra en nuestros pulmones Forzábamos a que nos entrara más capacidad de oxigenación Y así sentir lo que íbamos a sentir a continuación en el cuerpo Vamos a estar respirando por al menos unos 30 minutos 25 minutos, suficiente Solo por la boca, vamos Mantén el ritmo Vamos, da igual que se escuche No pienses en nada No hay juicios Cogíamos primero aire La parte, digamos, de abajo del estómago del pulmón Y luego completábamos el aire con el resto del pulmón Y luego lo expulsábamos por la boca Y ese ejercicio lo hacíamos constantemente Muy bien, Juan Muy bien Cada vez estás más fluyano Más conectado Pone una intención poderosa al día de hoy Yo no es por exagerar, pero yo Aparte que he estado en otro lado Me he estado en otro lado hasta de llorar, eh Qué puto tembleque, ¿eh? Yo me he sentido como más empoderado ¿Cuánto tiempo creen que respiramos? Ni idea 25 45 Ha sido un viaje licitado Y todos 45 Nunca había sentido ese pique Se ha dormido en las manos En los pies Y en los brazos Bien, los que hayáis hecho buceo Los que hayáis hecho ejercicios de apnea antes Sabéis de qué hablo Y se llama de la técnica de respiración de apnea Con el objetivo de oxigenar el cuerpo al máximo Para poder después tener mucho más control de nuestra respiración De hecho, hice un ejercicio en la misma mañana En el que nosotros estábamos un poco medio inconscientes Medio dormidos Estábamos en una situación un poco extraña Ya que cuando tú estás 45 minutos tumbado boca arriba Con una camiseta que te tapa la cara Eh, a oscuras, digamos Y luego encima te lo tos respirando Oxigenas el cuerpo Yo notaba perfectamente un hormigueo por las piernas Un hormigueo por los brazos De hecho, notaba como se me entumecían los brazos Y todo de la oxigenación que estaba metiendo al cuerpo Y además, una cosa increíble Es la capacidad de aguantar sin respirar El instructor durante algunos momentos de ese ejercicio de respiración Nos decía Dejad de respirar Y nosotros dejábamos de respirar Y nos quedábamos tranquilamente Bien, pues al acabar el ejercicio Nos dijo que habíamos hecho varios momentos de no respirar De apnea durante el ejercicio Y que el último de todos Habíamos aguantado 3 minutos 45 segundos sin respirar Y el momento en el que más creen que aguantamos en la apnea La primera 1 minuto 18 La segunda 2 minutos y 59 La tercera 2 minutos y 33 Y la última 3 minutos y 40 Y sin ser conscientes de aguantar Increíble que se le pueda llegar a este punto solo respirando Es lo que más me he frotado la cuenta O sea, lo que no sabemos de nuestro cuerpo Hay una herramienta que ha sido escrita por años En todos los manuscritos sagrados Que es la meditación Pero hay una herramienta mucho más poderosa Que se nos está revelando hasta ahora Y es la respiración O sea, yo recuerdo que la vez que me has aguantado sin respirar Ahora ha sido un minuto Y esto todo gracias a estos ejercicios de apnea Y la verdad es que fue increíble vivirlo Fue increíble experimentarlo Y ya estábamos preparados para pasar al hielo Que fue lo que vais a ver a continuación Este es el momento en el que nos le vamos a presentar al hielo Es más que un hielo Es un abuelo poderoso Alguien que nos va a enseñar mucho Y nos va a mostrar lo que hay que sanar Lo que hay que entregar Y la manera de comenzar este ritual es Arrodillándonos Solo respirando Y solo con el hielito Se vuelve uno muy magnético Y se conecta con estados de abundancia muy chéveres Donde el intercambio ni siquiera es el dinero Sino la vida comienza a... O sea, ¿se es que va a poder encontrar a novia ahí al fin? ¡Claro! Y si este mal en Colombia no encuentra a novia Ahí hay algo Yo he mentalizado ya llegó Uno de los primeros ejercicios que tuvimos que hacer Fue poner las manos dentro del hielo Y aguantar durante unos minutos A la cuenta de 3, 2, 1 Me tengo las manos Me tengo las manos Me concentro en hacer una respiración lenta Muy bien, estos muchachos son unos frutos cracks ¿Estamos listos? Vamos Increíble Vamos a sacar las manitos Después de eso, al día siguiente Bueno, de hecho a la semana siguiente Aún seguía con las huellas de los dedos quemadas Y notaba como al tocarlo Lo tenía como dormida la yema del dedo O sea, fijaros la potencia de todo esto Comienzas a conectarlas Cada vez más rápido Más consciente Aún recuerdo perfectamente solo La experiencia de las manos Que ya me miraba con al aire de reojo Diciendo, tío O sea, no vamos a poder aguantar ni de coña Si nos están doliendo tanto las manos Es fuego, literal, eh Pero luego la tocas con los labios Y está congelada Es como que mi cabeza entra en cortocircuito Bien, cuando hablamos de la experiencia del hielo Yo lo que siento siempre es como una mezcla de sensaciones Por un lado, siento como la batalla de mi mente contra mi pereza Es decir, de mi yo gladiador diciendo No puedes fallar Tienes que 100% atreverte a hacer esta experiencia del hielo De esta decisión Dependen después muchas decisiones en tu emprendimiento En tu vida personal Entonces es como que ya me lo tomo como una especie de reto personal Ya me da igual los beneficios de salud Me da igual los beneficios que pueda tener en mi piel Me da igual todo esto Yo ya me fijo en una cuestión de ¿Me atrevo o no me atrevo? ¿No? Una cuestión de valentía Es una guerra mental muy grande ¿Por qué? Porque tu cuerpo Cuando se pega ese shock de frío Además a estas temperaturas Os prometo que entra en estado de alerta absoluta Os prometo que tu cuerpo no lo controlas Y yo no sabía que iba a temblar tanto O sea, hacía muchísimos años que no temblaba tanto Y el ejercicio era básicamente Meternos con el agua Sumergirnos hasta la zona clavicular Y aguantar ahí durante dos minutos Os mentiría si os diría que estaba cómodo ahí Os mentiría si os diría que lo pasé bien Pero como vais a ver a continuación Fue una experiencia bastante retadora Y que tuvimos que aguantar como sea esos dos minutos Oye que usted diga Me estoy sintiendo mareado Me estoy sintiendo raro Me estoy sintiendo calor en la cara Usted siga respirando Estamos metidos Vamos a hacer la respiración Y cuando me meta debajo del hielo Al menos dos segunditos debajo de tres Ahí mi cuerpo produce TNT Ahí viene el estado de éxtasis Las primeras veces de pronto no se experimenta a tope Pero sí pueden dar ganas de gritar De... ¡Oh! Que es esto Y es increíble Es que el hielo es bueno para todo O sea, el hielo es buenísimo para todo O sea, vamos... O sea, que va a salir de aquí con novia Vamos a ser millonarios Vamos a conocer a Dios A ver, en el normal es una casa así ¿Esto por seis minutos? Es bastante rentable La pesada es rentable Bajas de una vez, no lo piensas Traba ahí atrás Eso Humedece aquí Respira tranquilo Con la boca Tranquilo Muy bien Respira más lentamente Respira más lentamente Pasa a retina más lentamente Respira más lentamente Ponte el control Ya casi lo logramos Eso ¡Oh! Muy bien Eso Vean cómo está derritiendo el chaval alrededor El hielo Muy bien Que luego obviamente al salir del agua Estábamos con el cuerpo totalmente dormido Totalmente con templores Porque tu cuerpo quiere entrar en calor Y luego lo que hicimos era salir fuera al jardín Y hacer ejercicios para calentar el cuerpo En el cual a través de las respiraciones A través de la estimulación muscular Íbamos consiguiendo volver a recuperar la temperatura Chicos Hacemos esto para que demostraros La importancia que tiene el control mental Ante situaciones de adversidad Si os fijáis el cuerpo está rojo Y es porque está echándose literalmente como un horno O sea, tenemos cada vez más calor Cada vez más calor Cada vez más calor Muchas cosas que vais a conseguir en vuestra vida Es simplemente ser capaz de superar esta barrera Es tengo miedo a hablar delante de la cámara Es tengo miedo a hablar de la chica que me gusta Es tengo miedo a empezar un proyecto Al que dirán Tengo miedo a fracasar Tengo miedo a cualquier cosa Es superar este umbral Aguantar, respirar Y dejarte llevar Y vais a ver como es capaz de poder sostenerlo Y aguantarlo, chicos De verdad Qué guapo, chaval Apretamos Y comienzo a bajar Lento Lento Apreto el tórax Apreto los brazos Apreto la espalda Sostengo acá Sostengo acá Y vamos de nuevo hacia arriba Si salió el frío Sí De alguna, ¿no? Qué bien Pero es que no acabe la cosa Cuando nos conseguíamos recuperar un poco de temperatura Y se iban un poco los temblores Tocaba volver a entrar a la piscina Y tocaba volver a entrar al agua congelada O sea, imaginaos el bucle constante de sufrimiento Que estábamos experimentando aquella mañana Pero ahora sí Oye, te vas recuperando Y sobre todo Como lo estaba viviendo esta experiencia Con mi amigo Juan y mi amigo Alae Fue súper divertido Porque los tres estábamos sufriendo de la misma manera Los tres estábamos temblando Y entonces estar ahí motivándonos Estar ahí hablándonos los unos a los otros Lo hizo todo muchísimo más divertido Y una experiencia mucho mejor Se puede aguantar, chicos Ella era en plan ¿Cómo ya quiero volver a meterme a esto? Porque la segunda vez Lo que era básicamente era Meternos al agua dos minutos Y antes de irnos Meter la cabeza entera debajo del agua Y salir Bien, pues os prometo Que el golpetazo que me dio la cabeza Yo estaba como medio Conmocionado Medio mareado Tres Dos Uno Acepto, ¿eh? Abajos A joint A Nuestro instructor, Diego, lo conocí gracias a mi marca personal, gracias a YouTube Y es que nos seguíamos ya en redes sociales Yo veía algunos de sus trabajos que hacía en eventos de experiencias al frío y todo eso Y aprovechando que estaba en Bogotá, le contacté y pudo surgir esta maravillosa experiencia Como esto, YouTube me ha dado muchísimos beneficios Ya no solo en cuanto a experiencias y conocer a gente, que es para mí lo que mejor me llevo Sino también a nivel de oportunidad de trabajo, a nivel de aprender una habilidad que cada vez vale más dinero Que es la habilidad de captar la atención de la gente Pero bueno, si te interesa todo esto, simplemente quiero regalarte un libro que hice hace un par de meses En el cual hablo de 9 formas y 9 ideas para poder ganar dinero con YouTube Totalmente gratis, sin inversión inicial Así que lo tenéis abajo en la descripción para poder descargar todo en la primera línea Y continuando con la experiencia, ya solo tocaba la tercera tanda Que era la última de todas y esta vez el ejercicio iba a ser distinto Primero íbamos a meternos enteros, es decir, íbamos a sumergir la cabeza Y luego íbamos a aguantar 2 minutos Siempre, esto me pasa lo mismo cuando salgo a correr Lo más duro realmente no es el último kilómetro, sino son los kilómetros del medio En este caso, lo más duro fue la tanda de los 2 minutos del medio Porque tu cabeza piensa, joder, voy a tener que sufrir ahora Voy a tener que salir a calentarme y luego voy a volver a tener que entrar Ese sufrimiento mental es el peor Bueno, en fin, luego cuando acabamos la mañana Obviamente la sensación fue espectacular La sensación sobre todo, ya no solo de la sensación que se te queda el cuerpo Cuando te metes a tanto frío Sino yo me quedo con la guerra mental, la batería mental que conseguimos superar Al final, la vía más rápida para tener confianza en ti mismo Es demostrarte con una pila innegociable de mil cosas que tú hayas hecho en el pasado Que te demuestran a ti mismo que tú eres la persona que dices que eres Les dije que en el Titanic la gente murió al cabo de 2, 3 minutos Algunos, algunos 15, otros 45 Y hubo un huevón que duró más o menos unas 6 o 7 horas ¿Qué creen que pasó? ¿Por qué creen que duró tanto este mal? ¿Por la información? Sí Porque creyó que sí que podía sobrevivir Vale Entonces, hay dos tipos de personas Los que se enfrentan a una situación retante en donde dicen Me va a ir mal Y los que ya por su mentalidad, su motor de pensamiento y ese mindset que tienen Saben, yo de esta salgo bien, cueste lo que me cueste Cuando enfrentamos la muerte hay unos que se rinden literal Y ya, me muero Y hay un man que dice Si la vida me quiere a mí dar esto Y yo de aquí me tengo que ir en este naufragio aquí Pues hágale, yo me muero, pero de aquí me voy feliz ¿Y qué hizo este man? Cogió una botella de whisky, se la zampó, se la bebió Y comenzó a celebrar ese momento Entró en un estado de entrega Que es rendirse a la vida Rendirse a las experiencias Y lo que él no sabía Es que al haber ingerido tanto licor Y tener tanto licor por sus venas El licor por su estructura bioquímica Pasó de hilata No se congela Se protegió de la hipotermia Podemos ver esa historia como es suerte O podemos entender Que es el mensaje que hoy yo les quiero dar Que hay algo ahí que nos está sosteniendo Cuando tú aprendes a confiar Y a dejar que la vida fluya a través de ti Que esto, chicos Si vosotros no tenéis una piscina hinchable Como yo tampoco tengo Ni 600 kilos de hielo Para poder hacer esta experiencia ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes llevarte estos beneficios De salir de la zona de confort todos los días? Mira, te voy a exponer varios hábitos Que te recomiendo que puedas hacer En primer lugar Duchas frías La ducha cuando la tengáis Ponerlo de la temperatura Al máximo de frío posible Y literalmente Ponerosla encima de la cabeza Y encenderla Dejar que os golpee la cabeza En el pecho Y en el cuerpo Vais a ver como literalmente Vuestro cuerpo va a hacer Y esa sensación De superarlo Es ya una barrera Que has vencido Que es incomodidad Y vas a ver como además Encima te vas a despejar muchísimo más Te va a venir súper bien Para activar Un montón de hormonas Como la adrenalina Noradrenalina Y un montón de beneficios Que te va a hacer activarte Y estar ready ya Desde el principio de la mañana Y ese es uno de los hábitos Otro de los hábitos Que os recomiendo Es el entrenamiento de fuerza Dominadas Dominadas lastradas Fondos Fondos lastrados Sentadilla Prensa Presbanca Intentad ser los más fuertes que podáis En todos estos ejercicios Y vais a ver como va a haber días Que no os va a apetecer Vais a ver como hay repeticiones Que no os va a apetecer Que no os va a apetecer Pero si os demostráis a vosotros mismos Que sois capaces de levantar eso Que sois capaces de tener esa fuerza bruta Vais a ver como os vais a sentir Muchísimo más poderosos Y muchísimo más capaces Después de acabar el entrenamiento Tercer hábito que os recomiendo Salid a correr ¿Que no os gusta correr largas distancias? Corred distancias a intervalos Por ejemplo Un kilómetro Descanso otro minuto Un kilómetro Descanso un minuto Va a haber un punto en el que estéis cómodos Pero va a haber un punto Que es el que me interesa a mi Que es el que sale de la zona de confort Cuando acabo de correr La sensación siempre es magnífica Porque sientes que has ganado Una parte del día importante Que es la batalla mental contigo mismo Otro hábito Un cuarto hábito que os recomiendo Que este ya no tiene que ver tanto con la salud Exponeros a cámara Es decir Contadle algo al mundo Que os parezca interesante Contadle algo al mundo Que consideréis que ha sido un aprendizaje Para vosotros Y que pueda ser de utilidad Y solo el hecho de tener que exponeros A esas opiniones O exponeros a que más gente se está mirando A que os está viendo los defectos Las vulnerabilidades Hacedme caso Que eso también es otra forma De salir de la zona de confort Porque muchas veces Nos pensamos que somos productivos Por hacer muchas cosas Pero realmente sabemos Que hay una única cosa Que la podrías hacer en 15 minutos Pero que la pospones La pospones Porque realmente es lo importante Pero no suele apetecer hacerlo Muchas veces es más importante Hacer esa pequeña cosa Que no apetece hacer Pero que es la que te va a propulsar Al siguiente nivel Que hacer mil tareas Que te hacen rodear la misma piedra Y no te hacen avanzar en el camino Así que nada chicos Espero que os haya encantado este vídeo Muy atentos al canal Porque próximamente se vienen Auténticas bombas de vídeo Ya sabéis que seguimos constante Con ese vídeo de la semana Todos los miércoles a las 8 de la tarde Aquí estamos sin fallar Compartiendo un nuevo vídeo Y nada Como siempre Hazlo incómodo Hazlo que te cueste Porque eso te va a dar más resultados Que nada en la vida Y como siempre Te vigilo Y haz el cambio Adiós